Con un dolor de carajo, continúo cada día trabajo La conclusión al final del día la saco, estoy tocado y quizás amargado Diario de un chico de barrio por la calle paseando El tiempo va pasando, vamos progresando Seguimos protestando, más cansado, más harto, más atrapado En vivismo, a ver el sistema de fracasados en el que vivimos Casi nadie para un chavo, y hasta diario meditando No hay lugar para el amor si manda el diablo Sé que entiendes lo que paro, a veces critican lo que charlo Año nuevo y mis daños no se han curado Voy a todos lados, doblado o bobalado Escupiendo sus inversos destaco y seguir moviendo los brazos Hoy es San Canuto en mi pueblo y me siento raro Vida triste, sabor amargo, el camino es largo La vida es como un chiste, aquí ando fumando algo Jodido así como torturado, si no sabes es por qué no has preguntado Todos en sus puestos impregnados, infectados, malhumorados Paso de tocaros y luego levantados Así es, sucesivamente, mira el catarro Así es, constantemente estamos engañados Por eso nos engañamos con ganja que regamos Rapeando en ritmos que creamos, dando calos, esto es un regalo Ánimo desfigurado, rancio, cálido, castigo, hermano Panidos, atormentados, esclavos de nuestros pecados De un mundo enfermo, cuanto jarto ha desertado Recores desenterrados, resentimiento amontonado En el burro, por el barro, por la acera o en el bar Esclavos de no haberlo pensado Mentiras y verdades se han borrado Comprados, estamos pisados Mezclamos de todo, catamos los modos Del poco, el todo y me degrado Consecuencias del sentirse denigrado Aconsejo con reflejos de ese grado Borracho y asquerado Feliz y gastado Mirando a los lados Tres pasos atrás de cada dos dados Tú lanza los dados Enajenados por banda Manejados como larvas Reproducen el germano inoculado Cojones por bandera Y así no hay manera, hermano Bucheo por el dejado No os veo escarmentados Besarme morregos Dejarme los huevos Dejar que el mundo empiece a girar de nuevo Más vale ahora o luego Y siempre estar tirando el rato No es un reto Es por placer este retrato Escuchar como tiros Los berridos de un jabato De divertir el maltrato Al que por hoy me someten No sabe el sas Vivir no es un contrato Esencia de retrete Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah